En medio de descalificaciones de la oposición, este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados discutió el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Ejecutivo Federal, el cual fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados. Fueron cinco horas de discusión en el periodo extraordinario de sesiones en el que el Plan Nacional de Desarrollo tuvo 305 votos a favor, 139 en contra y tres abstenciones. Los votos en contra fueron del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, aunque en comisiones había sido avalado en lo individual por la mayoría de sus integrantes. Durante la discusión, las bancadas de oposición reafirmaron su crítica de que el documento de 64 páginas no cumple con los requisitos mínimos de la ley de planeación porque, entre varios aspectos, no tiene indicadores. Ahora el Plan Nacional de Desarrollo se turnó al Diario Oficial de la Federación para su publicación. El abogado Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, dijo que no tiene conflicto de intereses al ser el defensor del exdirector de Pemex, a quien se le acusa de lavado de dinero, y también ser el abogado, el representante legal de Alejandro Gersmanero, titular de la Fiscalía General de la República. Coello dice que no se trata de un asunto personal ni de amistad, sino de un pleito legal, por lo que dijo no está enfrentando al fiscal Gersmanero, sino a las injusticias del Ministerio Público en términos jurídicos y en el campo legal. Javier Coello afirmó que no va a dejar la defensa de Emilio Lozoya, pero tampoco va a renunciar al poder que le otorgó Alejandro Gersmanero, el cual se invalidará solo si el Fiscal General de la República lo cancela. Es decir, defiende a Emilio Lozoya en contra de las actuaciones de la Fiscalía General que encabeza a Gersmanero, del cual también es su abogado. Y este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con 23 bancos nacionales y extranjeros para renovar las líneas de crédito revolventes por 8 mil millones de dólares para Pemex, con tasas de interés más bajas y mayor tiempo para fortalecer a la petrolera mexicana. El mandatario expuso este día que entre los firmantes se encuentran 14 de los 20 bancos más grandes del mundo. Dijo el presidente en su cuenta de Twitter, es la operación de este tipo más importante en la historia de México. En suma, nos tienen confianza, dijo el presidente López Obrador, quien agradeció a los participantes la confianza y destacó que es indispensable ahora el combate a la corrupción y que su gobierno logrará rescatar a Pemex, al sector energético y a todo el país. El día de hoy en Cancún, Quintana Roo, inició el encuentro de alto nivel para la atención de sargazo en el Gran Caribe. Participantes de los países y organizaciones internacionales expertas en la materia, así como asistentes involucrados con el tema del sargazo, participan. Pero llama la atención que representantes del gobierno federal, como el secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, no asisten a lo que el coordinador de proyectos estratégicos para el desarrollo en Quintana Roo, Arturo Abreu, confirmó que al gobierno federal desaprueba la realización de este evento, pues consideran que la discusión y difusión de imágenes de las playas caribeñas invadidas por el sargazo afectará la llegada de visitantes a ese destino del Caribe mexicano. La fotografía de un padre junto a su hija, Oscar y Valeria, migrantes centroamericanos, ahogados en la orilla del río Bravo en la frontera de México con Estados Unidos, ha dado la vuelta al mundo. En Estados Unidos se desató una tormenta de críticas a la política migratoria del presidente Donald Trump. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schomer, sentenció que cómo podría el presidente Donald Trump ver la imagen y no entender que se trata de seres humanos que huyen de la violencia y la persecución, asegurando que Trump es el titular del poder ejecutivo en los Estados Unidos, por lo que es el responsable de lo que sucede en la frontera. Por su parte, la representante demócrata por el estado de Michigan y defensora de la propuesta de juicio político en contra de Trump, Rashida Talib, tuiteó, Este monstruo y su desarmada administración tiene que rendir cuentas sobre su política migratoria. En tanto, el presidente Donald Trump expresó la odio, refiriéndose a la fotografía. Así que afirmó que ese tipo de situaciones podrían cambiar si se tuvieran las leyes correctas, lo cual dijo corresponde a los demócratas. Es decir, esta desgracia terminó en la arena político-electoral en los Estados Unidos. Hasta aquí lo más importante de la información de este día. Les invito a visitar nuestro portal www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias por su atención, deseando que tengan buena noche. Los esperamos mañana en punto de las 2.30 de la tarde en la transmisión de Claro y Directo MX a través de Facebook, de YouTube y de Radio. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.